Hola, ¿qué tal? Público lindo. Espero que estén teniendo un excelente lunes. Y bueno, me encuentro muy contenta de poderles informar sobre el pronóstico del tiempo extendido. Así que comencemos. En el condado de San Diego podemos esperar en las áreas montañosas un descenso en las temperaturas de 38 grados Fahrenheit, Alpine 47, al norte Oceanside 56 y al sur 57 grados Fahrenheit. Temperaturas para esta noche. Podemos ver que una ligera posibilidad de lluvias en las montañas 32, desiertos y valles 46 y 47 en la costa 51. Para el día de mañana en el condado de San Diego podemos esperar temperaturas entre los 54 y 55 en la costa y valles. El desierto podemos ver que habrá un tiempo ventoso en las montañas lluvias y también podemos esperar una caída de nieve. Para mañana martes una temperatura promedio de 55, prevalecerán las temperaturas muy similares entre los 54 y 57 grados, sin embargo va a haber un descenso a las 7 de la noche de 55 grados Fahrenheit. La humedad estará 65%, veremos el amanecer a las 6.32 de la mañana y el atardecer a las 5.33 de la tarde. Para el pronóstico extendido en el condado de San Diego veremos nubosidad el resto de la semana y posiblemente para el fin de semana días lluviosos, temperaturas en los 60 bajas y mínimas en los 40 bajas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana con más información. Continuamos con Fernando Martínez. Este segmento fue traído a ti por MyPoint Credit Union.